Próximo a la hora 21 de este jueves 17 en el cruce de Ruta 5 y Ruta 12 un siniestro de características fatales dejó sin vida a un hombre oriundo del departamento de Canelones. Ambos vehículos circulaban con destino al sur. El vehículo rojo en el cual circulaba la víctima y otras dos mujeres que están graves bueno, tomó la rotonda para ingresar a Ruta 12 y fue embestido por una camioneta que circulaba también con destino al sur. Sí, un accidente fatal, otro nuevo accidente fatal en Ruta 5. ¿Tiene características del siniestro? Por ahora lo que tenemos es que es una colisión entre dos vehículos con un fallecido y dos personas lesionadas de entidad. ¿Ambos circulaban en el mismo sentido? No, aparentemente la colisión se produjo cuando uno de los vehículos intentaba tomar Ruta 12. Se están realizando las pericias, podría darse debido a una imprudencia pero todavía no tenemos datos concretos. Como dije, estamos en la parte de trabajo de los indicios de la escena. Las primeras manifestaciones que expresan la escena es de que fue un choque frontal para uno y lo toma la parte lateral del otro vehículo, de la persona fallecida. O sea, concuerda en que intentaba cruzar la Ruta 5 y que no respetó un cartel de pares. En el auto iban tres personas, una fallecida, dos lesionadas graves. ¿Antes de la camioneta cuál es el resultado? Un solo ocupante y está bien.